Al comienzo del capítulo, vemos a la abuela Yaya darle un almuerzo a Robby para la escuela. Esta es la primera interacción de Robby con este personaje en seis temporadas, lo cual es un detalle bastante sentimental. El intro del primer capítulo es también una referencia al segundo capítulo de la primera temporada, que muestra la feliz vida de Daniel Aruzzo luego de 34 años. Incluso vemos la misma escena de Daniel viendo a Cobra caer desde su auto, pero esta vez feliz en vez de triste, pues el dojo está siendo demolido. Robby se saltó al menos dos años de escuela, pues en la temporada 1 dejó de ir tras fingir que se fue de viaje con su padre, mientras que en la temporada 2 ni siquiera asistió por más de un día antes de irse a la cárcel. Pero ahora está en último año con los demás, pues aunque dice que no irá al colegio, es más por no tener dinero que por empezar desde primer año en la escuela. Básicamente, Daniel metió dinero para que Robby pudiera terminar los estudios a tiempo. El logo combinado de las camisetas que Mitch lleva al dojo, es una referencia al karate geek que fusionaba Cobra Kai y Miyagi-Do, que se hizo viral en el año 2021, cuando la tercera temporada se estrenó en Netflix. Miyagi-Fan es otro fanservice que podemos ver en esta temporada, pues desde el final de la temporada 3 los fans ya habían pensado en este nombre, que tuvo el mismo logo, y al final se volvió un meme viviente que nadie respetaba como idea original, y la reacción de Daniel fue totalmente a la esperada. Cuando Robby interrumpe a Kenny mientras juega en el arcade, es una referencia cuando Daniel intenta reconciliarse con Ali Mills, y se pone delante de ella interrumpiendo su juego y diciendo que se rinde, y pasa exactamente en el mismo local que el de la primera película. Además, ambos personajes dicen exactamente la misma frase. Cuando Daniel se encuentra con Chosen tratando de romper el tablón de maderas, está haciendo una referencia a la segunda película y en el mismo contexto, pues Miyagi visita a Sato haciendo el mismo entrenamiento para tratar de evitar una pelea entre ellos, mientras que Daniel intenta detener una pelea entre Chosen y Yoni, y Chosen habla como Sato al decirle que el legado de Miyagi es lo único que realmente le queda. La foto que Stingray usa de Johnny joven es una foto real que el actor William Sapka se tomó en su juventud para una revista de modelaje. La razón por la que Chosen entiende de propiedades y locales se debe a que en la segunda película nos enteramos de que su tío, Sato Toguchi, es dueño de múltiples propiedades y empresas, y sus negocios controlan toda la isla de Okinawa. Chosen estaba encargado de manejar algunos de estos negocios y de ayudar con las rentas de los locales, por eso su experiencia en estos temas. El cuchillo que John Chris recupera para Kim Sung-jung es el mismo que vimos en los póster promocionales de la temporada que mostraban exactamente el mismo mapa de Corea de la cueva, donde se encontraba este tesoro del Sensei de Chris. Mientras vemos a los chicos conviviendo en la casa de la fraternidad, podemos escuchar a Kyler de fondo tratando de impresionar a los integrantes de la misma, y durante su diálogo podemos escuchar que él aún conserva a la serpiente que junto con Robby y sus amigos se robaron en la cuarta temporada de la serie. La forma en la que Miguel escucha que no van a dejar entrar a Kyler en la fraternidad, es la misma en la que escucha que Kyler solo quiere aprovecharse de Samantha en la temporada 1, capítulo 3, pero esta vez es Kyler del que se están aprovechando. Cuando Kyler por fin se defiende de los integrantes de la fraternidad, él detiene el golpe de uno y luego le pregunta si no sabe que él sabe karate. Esta es una referencia a cuando Miguel detiene el golpe de Kyler en la temporada 1 y le dice que no es karate patético, sino que es Cobra Kai. Gracias a Johnny nos enteramos de que Sid sigue vivo en el universo de la serie, pero en la vida real el actor del personaje Ed Asner murió en el año 2021. Cuando Chris domina a la serpiente con los ojos antes de eliminarla, se hace una referencia a la película de Karate Kid del año 2010, más específicamente a cuando vemos a la chica en la que Dress inspira para su técnica final, dominar a la serpiente para imitar sus movimientos y engañarla antes de atacar, como Dress manipuló a Chen antes de atacarlo. Chosen intentando quedarse a vivir en California, es exactamente como Miyagi se quedó a vivir ahí, pues luego de decepciones amorosas y estar cansado de la vida, simplemente decidió vivir recluido en ese pequeño cuarto del Miyagi-Do, pero afortunadamente Chosen recapacitó y siguió con su vida. John Chris admite por primera vez en toda su vida la derrota de la primera película y reconoce el valor que tenía Daniel de joven, al decir en el dojo de Kim Dae-un que su mejor estudiante y él fueron derrotados por un estudiante con apenas seis semanas de entrenamiento, pero que tenía más corazón. Esto no hace débil a John Chris, sino más analítico y peligroso. Cuando Daniel encuentra los secretos del señor Miyagi, lo más importante es que la serie lo hace más viejo de lo que ya era, al darle unos cuantos años más de edad para justificar sus acciones como boxeador en California. Esto es una gran táctica para Netflix y los escritores, pues ahora tenemos unos cinco años libres en la historia de Miyagi, que seguramente serán contados en una serie sobre su vida en algún punto de la expansión del Miyagi-verso. La serie maneja perfectamente sus tiempos y escenas en esta temporada cuando nos muestran a Chris, John y Daniel, pues cuando es de noche en California, las escenas de Chris son de día y viceversa, pues ocurren al mismo tiempo pero en diferentes zonas horarias. Kubon reclamando su lugar como el mejor alumno del dojo, es una referencia a Miguel durante el entrenamiento de Coyote Creek, pues ahí Chris logró manipularlo para que usara su ira en su beneficio, y cuando se encontró con Hawk, le arrebató la medalla de honor del señor Miyagi de una manera bastante agresiva. Esto mismo pasa con Kubon, quien es manipulado en las enseñanzas de Chris, y le arrebata el símbolo de mejor alumno a John como Miguel lo hizo con Hawk. El anuncio del Seikai Taikai es literalmente lo que la gente quería del Old Valley de la temporada 4, pues tendrá múltiples pruebas de habilidad y será televisado tal como las teorías de la temporada 4 decían, luego de los anuncios de los alumnos portando y presentando sus karate gi durante la promoción de la cuarta temporada. Mike Burns no fue al Seikai Taikai luego de ser derrotado por Daniel, dato que él mismo revela cuando entrena a los alumnos del Miyagi-Do, lo que significa que si eres vetado de por vida de algún torneo regional, también eres descalificado a nivel global en cualquier evento de relevancia en el karate, lo cual es bastante drástico. Mike Burns también dice que el dojo se ve bastante diferente a lo que él recordaba de la última vez que estuvo ahí. Esto se debe a que luego de las películas, el lote de Sony Pictures fue demolido y fue reconstruido 34 años después para la primera temporada de Cobra Kai. El entrenamiento de Mike Burns incluye una referencia a Rocky, pues hacer que los alumnos intenten atrapar una gallina es parte del entrenamiento que Mickey le dio a Rocky para su pelea contra Polo Creed. La forma en la que Yasmin se queja de la actitud perdedora de Dimitri es exactamente igual a como ella se queja y se hace en la temporada 1 luego de que Dimitri intente hablar con ella en la playa y básicamente le dice que a él le gusta observar personas desde la distancia. Daniel hace una referencia al accidente de Encino Hills cuando fue a buscar a Alimils y al tratar de irse del lugar chocó con un mesero y se llenó de espagueti mientras intenta consolar a Anthony sobre el accidente con Kenny en el entrenamiento de Mike Burns. En esa misma escena, Anthony totalmente frustrado le dice a Daniel que simplemente quiere ir a casa misma frase que Daniel le dijo a su madre en la primera película luego de que el acoso de Johnny y los Cobras comenzara. Durante el combate de Johnny y Mike Burns se dicen dos frases que hacen referencia a la primera y tercera película de la saga. Primero, Mike dice a Johnny que es un crimpuf frase e insulto que le dijeron a Johnny en la primera película desde las gradas del Old Valley, pero no tenemos ni idea de quién fue. Por otro lado, Mike le dice a Johnny que su karate es una broma de la misma forma que se lo dijo a Daniel en la tercera película durante sus combates para burlarse de él. Durante el combate de Dimitri y Hawk, Dimitri toma a Hawk del brazo de la misma forma en la que Hawk lo hizo antes de rompérselo en la pelea del arcade. Pero Hawk es más hábil y se escapa de este agarre de manera sencilla. El personaje de Aisha sigue vivo, pero es tan irrelevante que lo único que sabemos de ella en esta temporada es que fue aceptada en una universidad random mencionada por Samantha durante un entrenamiento del Miyagi-Do. Johnny tiene las mismas ideas que Daniel, pero más radicales, pues su entrenamiento lanzando botellas mientras los alumnos mantienen el equilibrio es básicamente el entrenamiento que Daniel hizo en la temporada 2 con Robby y Samantha, pero más épico. Cuando Johnny y Daniel discuten luego de detener el combate entre Samantha y Tori, Daniel hace uso de un soccer punch luego de que Johnny mencione la caja de secretos de Miyagi. Esta es la misma forma en la que Daniel le dio su primer golpe a Johnny en toda la historia de la saga, pero esta vez Johnny logró contenerse al estar más influenciado por el Miyagi-Do. Curiosamente, los dos capitanes para el Seikai Taikai son los dos alumnos originales del Miyagi-Do de la segunda temporada de Cobra Kai. Luego de que Hawk es elegido como reemplazo de Tori, podemos ver la angustia en la cara de Devon, pues gracias a sus acciones Kenny no volvió al dojo y probablemente se volverá una amenaza para Anthony próximamente al culparlo de su accidente durante el último desafío para ir al Seikai Taikai. El señor Miyagi participó en el Seikai Taikai, pero lo más importante de esto es que él participó para Japón, lo que significa que las mentiras de Miyagi aún se extienden más allá de la caja de secretos, ya que según Miyagi, su padre le enseñó que los torneos no eran importantes, lo cual no cuadra con la historia actual, pues para representar a Japón tendría que haber pertenecido a un dojo de Okinawa que realmente le importaran los torneos, ya que si hubiera pasado durante su estadía en América representaría a Estados Unidos como el Miyagi-Do, así que aún hay más por descubrir. Y por último, el sistema judicial de Cobra Kai es una completa basura, pues John Chris fue capaz de escapar a Corea, volver, regresar y luego viajar a España sin ser detenido ni identificado ninguna sola vez. ¡Gracias! ¡Gracias!